Lo que hay dentro de ti Descubre tus pensamientos, tus sentimientos y tus acciones Todas las respuestas están dentro de ti Dentro de ti Con la doctora Alicia Soltero Iniciamos ¿Cómo está mi reina? ¿Cómo se encuentra la reina de casa? Espero muy requete bien El día de hoy tenemos a Tema Padre Espero tenga su pluma, su libretita Porque bueno, ¿quién no quiere tener prosperidad en su vida? ¿Quién no quiere tener éxito en su vida? ¿Quién no quiere manifestar cosas hermosas en su vida? ¿Verdad que sí? Todos, ¿verdad? Bueno, y todas Bueno, pues ahora vamos a platicar de esto en el programa Aquí en su programa Dentro de ti Le voy a dar nuestras vías de contacto Un saludo para todo nuestro público hermoso Que nos escucha por la noche, que se desvela Yo sé que Guille, mi reina, nos escucha por la noche Que muchas veces Gustavo nos escucha por la noche Muchísimas gracias por estarnos ahí sintonizando Y todas aquellas personas que también nos sintonizan a través de nuestra plataforma www.radiomujer.com.mx O que nos escuchan por Tunein Radio O que nos escuchan también en YouTube En mi canal o en el canal de la estación Con programas en repetición Muchísimas gracias por estar con nosotros Gracias por sintonizarnos Y esperamos, porque el objetivo del programa es eso Que descubramos muchos talentos que ya están dentro de nosotros Pero que los podemos potencializar A lo mejor con un recordatorio Porque nada de lo que yo le voy a platicar aquí Usted no lo sabe Lo sabemos ya Pero se nos olvida Se nos olvida, mi reina Así que le doy nuestras líneas para que se comunique Teléfonos en cabina 3122-1190-3647-1883 Whatsapp 3310-190712 El Facebook de la estación y el Twitter es Facebook Radio Mujer Guadalajara Twitter Radio Mujer 1040 Mis redes sociales en Facebook, en YouTube y en Soundcloud Es aliciasolteromedios Y en Twitter es arroba aliciasoltero Así que, bueno, pues, ¿qué le parece? Si empezamos con tema Pero primero con nuestra reflexión del día de hoy Momentos de reflexión Si cambias el modo en que miras las cosas Las cosas que mires cambiarán Ok Vamos a ver Primer ejercicio Vamos entrando haciendo polvo, reina Imagínese que yo le digo Que hoy en el programa Vamos a regalar 10 mil pesos A todas las personas Que vengan en este momento Y yo digo Atención Hoy a todas las personas Que lleguen en este momento al programa Se les regalará 10 mil pesos Quiero que me diga Por Whats ¿Qué es lo primero que piensa? Lo primero que piensa A ver, vamos a ver Whatsapp 3310-190712 Hoy se regalarán 10 mil pesos A las primeras personas Que lleguen aquí al programa Ese es el enunciado Pero lo que yo quiero que me diga a ustedes Lo primero que piensa ¿Sí? Yo hoy le voy a regalar 10 mil pesos Tienen que venir aquí por ellos ¿Cuál es su primer pensamiento? ¿Qué es lo primero que dice? ¿Qué es lo primero que se le viene a la cabeza? A ver Espero, espero Déjenme me meto a mi Facebook A ver si hay alguien Que Ahí está Ya estoy en camino por mi dinero Otro que están locos Otro que es broma Otro que yo voy Otro que tengo que llegar a tiempo Bien Que está muy raro Muy bien ¿A qué hora llego? Yo me saldré inmediatamente de la OFI Muy bien Es mi día de suerte ¡Va! Muy bien Muy bien Bueno Así funciona Así funciona La prosperidad ¿Sí? Así funciona la prosperidad Aquí me dice Alguien pensaría ¡Uh! Estoy muy lejos Tomaré un Uber Ok Pagar deuda Ok ¡Ups! Los quiero Dice Grace ¿Qué tengo que hacer? ¡Eso! Fíjese Muy bien Yo los quiero Pero ¿Qué tengo que hacer? Bien Así Es la ley de la prosperidad Exactamente Así es como Usted Reacciona A la prosperidad Me pregunto ¿Y por qué tanta suerte? Otra pregunta Otra persona Podría decir No puedo Estoy planchando ¿Sí? Otra persona dice Me saqué la lotería ¿Sí? Otra persona Ya no tienen audiencia Por eso nos los están regalando Fíjense ¿Eh? Fíjense Este Otra persona diría Es mi día de suerte Otra dice Bueno Me salgo de la oficina Y me manejaría lo más rápido Dolores Carmona Este Otra persona Está muy raro Así Es como Ustedes Funcionan A la prosperidad Esa es su reacción Y por eso hice este ejercicio De entrada Sin darles chance A pensarle mucho Ni a platicarles Nada de la prosperidad La prosperidad Está En el aire Como el amor Como todo lo bueno En la vida Está En el aire ¿Y por qué no me llega? Porque yo tengo Un filtro Y ese filtro Es mi creencia Si yo digo Claro Ya lo están regalando Porque ya no tienen audiencia Ahora ya están regalando dinero Cuando algo te llega a tu vida Así De regalo Que es próspero Tú dices Claro Por supuesto Por algo me lo están dando Otras personas es ¿Qué tengo que hacer? Y si únicamente es un regalo La prosperidad Cuando te llega Te llega Es regalo Es merecerlo Si Lo merezco Mira Si me llego Es porque lo merezco Pero cuando empiezo ¿Qué tengo que hacer? Por eso Les decía yo La vida A la vida Siempre se le dice Sí Oye Que si puedes dar Una conferencia Sí Oye Que Sí Claro Mis honorarios son tantos De entrada digo Sí Después vemos fechas ¿No? Y mis honorarios son tanto Si ya del otro lado Dice el no Pero de entrada Decimos sí Oye Que vamos a Sí Ese día Tengo ya otro compromiso Puedo tal día Pero a la vida Se le dice Sí Quieres que llegue Prosperidad a tu vida Tendrás que Modificar Tus creencias Y le voy a decir Con otro ejemplo Cómo funciona La prosperidad Todos Los padres Queremos Que a nuestros hijos Les vaya bien Cierto Todos queremos Que nuestros hijos Tengan todo lo que necesitan ¿Verdad? Sí Bueno Pues la fuente divina Dios El patrón El universo Lo que usted En lo que usted crea No es diferente Usted Es un hijo amado Por Dios Por el universo Así que Es hora De que usted Empiece a reclamar Su herencia Su herencia divina Y que usted Sea próspero Pero Hay muchas cosas Que nos mantienen En la escasez Y otras Que te permiten Prosperar Depende En la sillita Que yo me siente ¿No? Yo siempre busco La sillita Que me permite prosperar A veces Cuando ando Nefastina Me pongo En la sillita De la escasez ¿No? Pero generalmente Esto es un hábito Podemos sentarnos En la sillita De la prosperidad Y quiero Ahorita regresando Que Se imagine Una planta La que usted Quiera Junto con Una maceta ¿De acuerdo? Regresando al corte Hacemos el ejercicio Esto es La ley De la prosperidad Vamos a corte Y regresamos De la prosperidad Regresamos a su programa Dentro de Ti. ¿Ya tiene su plantita? ¿Ya tiene su maceta? Ok. ¿De qué tamaño es su plantita? ¿Y de qué tamaño es su maceta? No necesita decírmelo. ¿Usted cree que esa plantita en esa maceta va a crecer? ¿Hasta qué tamaño? ¿Hasta qué tamaño podrá crecer su plantita en esa maceta? Ah, está muy chiquita, ¿verdad? ¿Pero qué pensó? No, hombre, es que si compro una maceta más grande, se va a ver una plantita muy chiquita en este macetón, ¿no? ¿Y entonces qué? ¿Qué? ¿Quiere usted que esa plantita quede chiquita siempre? Bueno, nuevamente, la plantita es su prosperidad y la maceta el espacio que usted le da en su vida a la prosperidad. ¿Cómo andamos? Y luego, porque andamos en la quinta pregunta, mi reina. Cuando nosotros compramos una plantita, este, generalmente compramos una plantita, a ver, aquí me están mandando, ok, sí, mira, me están mandando una foto de una plantita muy grande. Sí, pero esa plantita no va a crecer más en esa maceta. Su deseo de prosperidad es muy grande, pero el espacio que le da para la prosperidad es muy pequeña. ¿Por qué no comprar una maceta más grande? Mientras más grande sea la maceta, más espacio tendrá para crecer. Esta es una metáfora. La maceta es el espacio que nosotros le otorgamos en nuestra vida a la prosperidad. Y la prosperidad es la imagen que nosotros, la plantita es la imagen que nosotros tenemos de la prosperidad en nuestra vida. Si yo compré una ramita de hierbabuena de este tamaño, con una plantita, una macetita de este tamaño, no bueno, pues entonces entendemos por qué abro mi bolsa y traigo muy poquito dinerito, ¿no? Y por qué mi negocio no prospera y por qué yo emprendo algo y se cae. Porque tanto mi concepción de la prosperidad como el espacio que le otorgo en mi vida es muy pequeño. Y entonces, si tiene muy pequeño espacio en mi vida la prosperidad, ¿qué es? ¿De qué está llena mi vida? ¿De preocupaciones? ¿De miedo? ¿De qué? ¿De lamentos? ¿De qué otras cosas estoy llenando mi vida? Hay que revisarlo. Hay que revisarlo. Porque si lo que yo quiero crear en mi vida es prosperidad, uno, debo de tener una imagen de prosperidad adecuada. Y dos, debe de haber un espacio suficiente en mi vida para que llegue, ¿sí? Muy bien. Perfecto. Excelente. Muy bien. Terminación 4596 con respecto a la maceta, ¿sí? Ahora, si compramos una plantita, ¿qué hacemos con esa plantita? La regamos, no de más, la movemos al sol, que haya aire, le tenemos un espacio adecuado. No la estamos replantando todo el tiempo, ¿verdad? Ni la estamos ahogando en agua, ni la dejamos que se muera de sed. Porque entonces moriría la planta. Bueno, pues la prosperidad también es un ser vivo que la tenemos que regar. ¿Cómo? Con pensamientos positivos, ¿sí? No la tenemos que estar moviendo de lugar, ¿sí? La tenemos que tener en un lugar. Y ese lugar es la vida. Y es decir, estoy abierto a que la prosperidad llegue a mi vida. Y es el momento de reclamar. Las leyes espirituales que hacen que usted y que yo y que todas las personas que quieran estar en armonía con estas leyes, prosperen, quieren que prosperemos, ¿no? O nosotros hacemos todo para marchitarnos. Funcionan de la misma forma. Igual que la plantita, igual que la maceta, igual que la tierra. Entonces, ¿cómo yo podría cultivar, sí? O podría marchitar mi prosperidad. Con una mentalidad inadecuada, la marchito, ¿sí? Es como la tierra es pobre, con mi mentalidad inadecuada. El qué raro, el ay, está re lejos, el se le sacayó la audiencia, el qué tengo que hacer. En lugar de decir, va, vengan. Cuando yo recibo estos 10 mil pesos, a mí me dijeron que era regalo, ¿no? Yo vengo por mis 10 mil pesos de regalo. Ah, no, pero fíjese. Les voy a platicar algo que me sucedió, ¿no? Me llega un correo. Y este correo dice, cursos Alicia Soltero. Entregar este correo urgentemente al director de la empresa. Dice, usted ha sido ganador al premio de oro por calidad en algo. A ver, es más, se lo voy a leer. Nomás para que vea, ¿eh? Déjeme le presumo. Le voy a leer este correo que me llegó. Y por eso elegí hoy hablar de eso que es la prosperidad. Ahí le va, déjeme. Ahí va, ¿eh? Fíjese en lo que me llegó. No, hombre, dije, yo ya me veía en París. Con la necesidad que tengo de vacación. Ahí le va. Es un placer comunicarle la selección de cursos Alicia Soltero para recibir el World Quality con quién sé qué. En la categoría oro en la convención internacional B y D a la calidad que tendrá lugar en París, Francia, el 21 y 22 de octubre. Nombre, mi reina. Yo ya andaba buscando vuelo. Quiero decir, yo voy. Por mi premio, dije, claro. Por supuesto. Este premio es el resultado de la investigación y el análisis llevado a cabo por Quality Hunters, líderes, emprendedores y expertos en calidad, dirigido por Business, bla, 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 que reconoce la contribución de cursos Alicia Soltero en términos de liderazgo, calidad, innovación y excelencia. Nombre, dije yo. Por fin, después de 33 años, ha sido reconocida mi labor. No, bueno, le digo que yo ya estaba buscando la mascada, mi reina, lente oscuro y todo para alargarme. El comité de selección se ha basado en los criterios contenido en el modelo QC100 de gestión de calidad, bla, 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 y no sé cuánto. La convención será en París y compone de los siguientes actos. Ceremonia de inauguración. Presentación de cada organización participante. Seminario impartido por el grupo no sé qué de la Politécnica de Madrid. Meeting de network, bla, 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 en organizaciones. Cena de gala y entrega con entrega de premios. Fin de fiesta con sesiones video fotográficas. Dada la importancia del evento, le sugeremos que visite nuestra página. Este, su asistencia a la convención internacional para recibir el premio genera oportunidades de no sé qué. Este, confirme su asistencia. No, mi reina, el teléfono era de España. Yo inmediatamente, patí, investigate la lada de España y mañana te reportas para confirmar nuestra asistencia. Yo, mi reina, ya me hacía yo en París. Se me hacía muy hojón papalomo. Pero, dije, bueno, igual y sí, ¿no? Ajá. Yo ya iba muy puesta. Y le digo, ¿qué pasó? Este, me van a pagar. Porque yo dije, bueno, si es premio, ¿verdad? Yo no sé si me van a pagar el boleto a París. No, yo le digo. No sé si tenga yo que pagar mi hotel o mi avión. Investígate cómo estás y tengo que pagar yo el boleto. Pero yo puesta y dispuesta estaba para ir a recibir este gran premio de oro que me iban a dar. Resulta ser que no. Pues no, claro que no. Fíjese, para ir a recibir el premio me cuesta 4,200 euros. Yo, yo, incluye cena, convivencia con embajadores de todos los países. Yo dije, mal parlo el inglés, ¿no? Francés, bueno, nomás oui. Y, este, y merci, punto. Este, ¿qué más? O sea, que convivencia con otros de otros países. Dos noches de hotel. No me dijeron el nombre del hotel, ni si era una estrella, media estrella, cinco estrellas o gran turismo, nada. Hice cuentas, dije, no. 84,000 pesos. Pensando que esté como a 20 el euro. Para ir a recibir un premio, por dos días, no más. No, eso es mejor. Me gasto yo y voy a París y ya, ¿no? Digo, si yo quisiera ir a París, ahorita sí como que diga yo, ah, que gana, ah, la ciudad de las luces, que gana. Pero preguntamos, ¿no? No, preguntamos y decimos, claro, a mí me dijeron que yo iba por un premio, yo vengo por mi premio. Ah, sí, pero su premio le cuesta tanto. Gracias, quédense con su premio, ¿verdad? Ah, y aparte era, recomiéndenos a dos empresas también. Ah, dije, no, pues esto es una de esas cadenas de que si no lo manda y no dices a mí, ¿quién sabe qué tantas cosas te pase? Dije, no. Lo mismo es, por eso yo le regalo 10,000 pesos. Pero a lo mejor yo aquí llegando le digo, sí, pero usted tendrá que hacer tal o cual. Y usted me dice, ¿sabe qué? Quédense con son 10,000 pesos, muchísimas gracias. Yo creí que era regalo, no soborno. Este, me paso a retirar y listo. Pero de entrada decimos, sí, claro, yo voy por el premio, claro, sí, yo voy por los 10,000 pesos. Pero de entrada decimos, sí, sí, ya después que vemos que no era, bueno, al menos soñamos durante media hora que íbamos a ir a París, ya nos veíamos fotografiándonos con los embajadores de otros países, pero no, no, gastarnos tanta lana, la verdad, como que no. ¿Se fija? Así llega la prosperidad, ¿sí? ¿Cuál es la mentalidad entonces que debemos tener para armonizar con esta ley? Sí, pensamiento positivo y ahorita le digo, ¿qué más? Vamos a corte y regresamos. Regresamos a su programa Dentro de Ti. Bueno, ¿cómo entonces vamos a abonar a nuestra prosperidad? Con nuestra mentalidad de abundancia, de abundancia. Acabo de leer un WhatsApp que se me hace súper bonito, qué bueno. Me da muchísimo gusto, reina, de verdad, me da mucho gusto. Me dice, déjame ver a ver si lo encuentro. Dice, yo siempre trabajé muchísimo tiempo extra y eso me dio para ahorrar dinero, divorciarme, cambié totalmente el look interior de mi casa para sobrellevar este nuevo cambio en mi vida. Después, el tiempo extra se terminó y me vino muy bien. Descansé porque estaba exhausta. Así estuve como un año, solo con 40 horas. Ahora, ¿qué cree? Mi hijo se va a la universidad en una semana. Obvio, tengo ciertos pagos que hacer y ¿qué cree? Que otra vez me dieron tiempo extra. Claro, agradecida con Dios, con la vida y me acordé de usted. El universo lo tiene ya destinado lo que es para tus hijos. Y no me preocupé, yo sabía que iba a venir de algún modo ese dinero. La quiero desde Chicago. Oye, un abrazo. Qué hermoso mensaje. Muchísimas gracias. Y eso se llama confiar. Confiar. ¿En qué? En que este dinero, esta prosperidad, esto que yo necesito, ya está para mí. Lo único que necesito es abrir las puertas para que llegue. ¿Y cuál es la llave? La mentalidad que yo tengo, ¿sí? La mentalidad que yo tengo. Porque hay gente como que hizo votos de pobreza, mi reina, la verdad. Hay gente que yo veo y yo digo, mira, esta hizo votos de pobreza. Sin ser monja, pero hizo votos de pobreza, ¿no? Y a veces nos vemos como con votos de pobreza, ¿no? ¿Cómo le podemos hacer? Exprésese de forma creativa. Por ejemplo, usted acaba de comprar un carro. A plazos con mensualidades y usted tiene 24 letras por pagar y acaba de pagar la primera letra, ¿verdad? Cuando le preguntan, oye, ¿traes carro nuevo, amiguis? Ay, qué bonito. ¿Cuánto te costó? No, lo saqué a crédito, amiguis. ¿A cuánto tiempo? A 24 meses. ¿Y cuántas llevas? ¿Qué contestamos? Hay una manera creativa y próspera de contestar y decir, ya solo me faltan 23 letras. ¿Sí? Se oye chistoso. Pero esto es una respuesta creativa de prosperidad. O, uh, apenas llevo la primera. Eso es una respuesta de votos de pobreza. Apenas llevo la primera. Imagínese usted. Pero la otra es, ya nada más me faltan 23. Eso es prosperidad. Respuestas creativas. ¿Sí? Tenía una alumna hace muchos años que un día me habló por teléfono al radio y me dijo, ¿qué cree, doctora? Le tengo una muy buena noticia y amanecí de muy buen humor. Amanecí con 10 pesos en la bolsa, lo cual significa que hoy no voy a tener ningún gasto. Claro, con 10 pesos en la bolsa no va a tener ningún gasto. ¿Qué gasta uno con 10 pesos en la bolsa? ¿Sí? Eso es responder de manera creativa. Así que exprésese de forma creativa. Creativa. ¿Sí? Esto nos va a ayudar a desarrollar nuestra mentalidad de prosperidad. ¿Sí? Que lo que hacemos cada vez que nosotros nos expresamos de forma creativa, haga de cuenta que extrae un depósito de la cuenta universal según nuestra conciencia. ¿Sí? O tiene usted conciencia de pobreza o tiene usted conciencia de abundancia. Y muchas personas le digo que se la viven en el voto de pobreza. Y a lo mejor, por ejemplo, decimos, me acabo de cambiar de trabajo, antes ganaba 8,000 y ahora gano 11,000. Oye, muy buenos, si te das cuenta, estás ganando una tercera parte más de lo que ganabas. ¿Sí? ¿Sí? Pero una manera de expresarse podría ser, es que imagínate, ganó una tercera parte más de lo que ganaba. Bien. Respuesta creativa. Respuesta de prosperidad. Respuesta de abundancia. O, no, 3,000 pesos sí me alivianan, pero no tanto. No me sacan de gran apuro. Pero, uff, voto de pobreza, ¿sí? Es pensar en chiquito. Lo más espiritual de tener dinero es de utilizarlo sabiamente con amor. Eso es lo más espiritual de tener dinero. Utilizarlo sabiamente con amor. Tras la conciencia de pobreza, lo que hay detrás de esto es mucho miedo. Mucho miedo. Y no es espiritual preocuparse por dinero. Ahí las ve usted en el templo, cuidando al Santísimo en la noche. Reza que reza. Pero muy preocupadas, mi reina, por el dinero. ¿Para qué rezan? Digo, si está confiando en Dios, pídale y sálgase. Y trabaje, claro. Ya fui a pedirle y me vine a acostar. No, mi reina. No, no, no. Vaya, pídale y sálgase a trabajar. Y confíe que el patrón le va a poner los caminos. Así como nuestra amiga de Chicago, ¿sí? Le van a dar horas extras. Va a llegar un trabajito. Algo así, ¿no? Algo así. Ándale. Esa que me está diciendo. Mi suegra dice que nunca ambicionó nada. Y el universo, concedido, nada le dio. ¿Sabes? Esa es una mentalidad de escasez. La ley de la prosperidad no funciona así, ¿sí? Muchas veces, es que entonces tengo que ser ambiciosa. La ambición es una indigestión financiera, ¿eh? También. Ok. Porque, pues, entonces, mire, la ambición es el equivalente de ser invitado a un buffet libre y luego amontonar comida en el plato, mucha más de la que necesita para satisfacer su apetito. Y esto yo lo veo en esos restaurantes en domingo que hay buffet o en esos lugares que usted puede comer lo que quiera por 120 pesos. Créame, yo ahí me doy cuenta cómo se viven las personas, en escasez o en abundancia. De verdad. De verdad. Muchas ni siquiera se terminan el plato. Digo, no importa que se lo pongan así rebosando, si de verdad se lo terminan. Pero si no se lo terminan, lo único que está pasando es que están hablando de su escasez, ¿verdad? Si usted hace acopio de dinero sin dejar que circule a la larga, le estará mandando el mensajito, el WhatsApp al universo de que no quieres más, ¿no? Y un buen día dejará de mandarle más. Le va a decir que no quiere, ya tiene tanto, ¿no? Entonces, coma lo suficiente, sírvase lo suficiente, el dinero disfrute lo suficiente, ¿no? Así que, ¿qué otro aspecto sería de prosperidad? Va, usted compra. Ay, no, está rete caro. Híjole, está rete caro. ¿Le gusta? Sí, mucho. Cómpreselo. Pero, ¿le gusta de veras o es por la marca para apantallar? Porque si le gusta, cómpreselo. No importa. ¿Cuántas veces al año se compra de eso? ¿Cuántas? ¿Sí? Entonces, yo le diría, quiere librarla, ¿sí? Quiere de verdad vibrar en la prosperidad. La auténtica prosperidad llega cuando acepta usted su generoso derecho de nacimiento y, sobre todo, la responsabilidad y el poder que ello implica. Usted tiene un generoso derecho de nacimiento, pero esto también implica responsabilidad y poder, que es disfrutarlo. Tengo una amiguita que le dice a sus nietas, para salir conmigo solamente hay una condición, disfrutar y respetar. Son dos condiciones y conmigo vas a pasarte la bomba, pero disfrutar. Y cuando usted salga de vacaciones, ahorita que está de vacaciones, recuerde, todo es vacación. Se perdió el Beliz, es vacación. Se nubló, es vacación. Todo es vacación. Disfrútelo. ¿Tiene dinero? Disfrútelo. ¿Se compró un carro nuevo? Disfrútelo. Y si otras personas pueden disfrutarlo con usted. ¿Se compró una casa en el campo? Disfrútelo. Habrá muchas personas que lo van a disfrutar también con usted. Compártalo. ¿Sí? Esa es la única responsabilidad de ser próspero. Ese es su derecho. La prosperidad es un generoso derecho de nacimiento. Todos lo tenemos, pero hay una responsabilidad. Disfrutarlo. Solamente disfrutarlo. ¿Sí? Ok. A ver, ¿qué más tengo por aquí? Tuve la oportunidad hace unos años en el aeropuerto cuando llevó a su hermano. Trabajó en una aerolínea. ¿Quiere ir a París? Ay, muchas gracias. Yo guardaré este WhatsApp. Por supuesto que sí. Yo le hablo por teléfono. No a París. No a París. París ya, créame que no. Pero a lo mejor igual y me ayuda. Mire que sí, ahorita mismo apunto el WhatsApp. Le digo que yo a todos le digo que sí. ¿Se fija cómo la prosperidad siempre llega? Muchas gracias. La quiero muchísimo. Ustedes de Mazatlán, seguramente, ¿verdad? Sí. Muchísimas gracias. A ver, tengo aquí otra. Ah, bueno, pero me tengo que ir a corte. Mil gracias. ¿Me das tu nombre? Por fin. El WhatsAppito de Mazatlán. Si me das tu nombre. Y bueno, yo encantada. Te marco. Gracias. Voy a corte y ahorita volvemos. La no dependencia de. Si mi auto se me descompone muchas veces, querría decir para mí, no sé si sea lo mismo para ti, que hay algo que está atrofiando mi autonomía. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿En qué yo me siento obstaculizada en mi autonomía? Como un ejemplo, ¿eh? No quiere decir que esto sea, pero chécalo en ti. Mi suegra siempre me dice que no ambicione nada. Que yo, mi mamá me dice que ya estoy vieja para usar vestidos tan cortos. El vestido me llegaba a la rodilla. Tengo 37 años. Eso dice tu mamá y tu suegra. Y ahora, pregunta. ¿Y tú qué dices? Porque esas son sus creencias, que serán muy diferentes a las tuyas. Hay que tener el valor para romper con los mandatos que nuestras mamás, suegras, tías, padre, nos han impuesto. Porque la vida es mía y la voy a vivir yo. Ellos vivieron la suya. Y es muy respetable y yo lo sonro por haberme dado esta. Pero a quien le toca vivir esta es a mí. Tengo una hermana que trabaja conmigo. Bueno, mi negocio es de servicios de limpieza. Y claro, muy pensado. Pero genera bastante acá en USA. Ay, yo dije, por favor, aquí. Yo ya me estoy cansando, ¿eh? Necesito a alguien que me ayude. Dice, bueno, pues cuando tenemos mucho trabajo, es puro lamento que si saldremos tarde. Que muy grande casa para limpiar. Que ya no lo hará sola. Ya me tiene cansada. Se me arruina el día entero. Ah, eso sí, nunca tiene dinero y siempre me pide prestado. La quiero mucho a mi hermana, pero me hace pasar muchos corajes. Bien, es tiempo de buscar otra empleada. Porque tener en tu negocio una persona con una mala actitud es contaminar tu negocio de eso. Y pronto vas a empezar a tener casas pequeñas. Porque si las casas grandes no se bendicen por el trabajo que nos generan, vas a empezar a tener casas pequeñas. Y esta es contaminación. Sí, la puedes querer mucho, pero no la quiero cerca. Porque está arruinando tu negocio. En nuestro negocio necesitamos tener personas con una muy buena actitud. Personas que estén contentas, que tengan buena cara, que se sonrían, que agradezcan tener trabajo. Y no que, ay no, no le entiendo. Ay no, no, ay no, ay no. En el momento del ay no, ay hasta luego. Sí, gracias, hasta luego. No vas a venir a contaminar mi trabajo. ¿De acuerdo? Yo trabajo en gasolinera, me va bien y mis hijos lo saben. Y siempre me están pidiendo prestado. Sí me pagan, pero siento que la sienten segura conmigo. Quiero construir un terrenito que no tengo, pero siento miedo a dejar a medias mi construcción. Es mi sueño tener mi casita propia. Deme una pista para evitar mis temores. Aquí estás mandando dos mensajes. Por un lado, quiero un terreno construirlo y por otro lado, tengo miedo de no. ¿Sí? ¿A cuál de los dos le va a hacer caso? La petición va a estar más cargada a donde yo ponga más mi atención. Y esto hablamos de la ley de la atención. Lo hablamos creo que la semana pasada. Entonces, lo primero es confiar. Y lo segundo es que tienes un excelente pretexto para no prestar. Es mi sueño. Me imagino que tus hijos ya están lebregones, mi reina. ¿Verdad? Me imagino que este o es hombre. A ver, déjame veo. Déjame veo tu foto, pero luego a veces ponen la foto de no, mi reina. Sí. Ok. Este, ¿qué es? No tienes por qué prestar. Es hijos. Les digo, voy a empezar la construcción de mi terrenito. Es mi sueño. Yo ya he contribuido para sus sueños. A partir de hoy se cierra el banco, mamá. Hasta nuevo aviso. Porque voy a sacar la construcción. Y si yo le sigo prestando, mi sueño no lo voy a poder realizar. ¿De acuerdo? Entonces, y te avientas. Si sigues prestando, pues no. Estoy pasando una situación difícil. Mi esposo se fue a trabajar a otra ciudad. Nuestros hijos están trabajando y estudiando aquí. Decidimos que yo me quedara y que él se fuera solo. Me siento muy triste ya que quisiera estar con él. No sé qué hacer. Te vas con tu esposo, pero en fa, mi reina. Si tus hijos están trabajando y estudiando aquí, quiere decir que ya son grandecitos. ¿Verdad? Bueno. Pues el lugar de usted está con su marido. Y entonces usted se va con él. Y luego vienen a visitar a los hijos. Si usted está triste, no. Digo, si tuvieras hijos de 8 años, de 15 años, lo entendería. Pero si ya están estudiando y trabajando aquí, mi reina, mi reina, ¿qué edad tienen sus hijos? ¿Sí? No, mi reina. Su lugar es con su marido. Así que se va con su marido. Se va para allá. Punto. Se divide. No importa. Tengo invitados en mi casa a mis ahijados, padre, hijo, 35 y 16. El chico, después de un mes y medio, ahorró 10,000 pesos. Ahora quiere autorregalarse un esmarcel de 3,500. Y sus papás dicen que no. Dicen que debe utilizar ese dinero en ropa y zapatos y comprar sus libros. Me meto a defenderlo. Aconsejeme, por fi, Sara, el papá. Y la mamá trabajan. Ok. Muy bien, Sara. Es como, a ver, papás, los libros y la ropa. Les toca comprarlo a los papás. Él se compró con su esfuerzo. Él ahorró con su esfuerzo para su teléfono. Tú puedes hablar con ellos y decirles, no delante del chico. Decirles, mira, yo le pregunté a una del radio. Y me dijo, es labor de los padres, así como tenemos todo el derecho sobre la educación de los hijos, es labor de los padres comprarles la ropa, los zapatos. Claro, si quiere unos Nike, ¿verdad? Pues a lo mejor a mí me ajustan nada más como para unos tenis de marca, no sé, pingüino. Pero si tú quieres unos Nike, hijo, los pingüinos cuestan 8,000 y los Nike no sé cuánto cuesten, porque yo nunca me compré unos Nike. Pero los Nike cuestan, ponle 2,000, ¿no? Yo te doy 800 y tú de lo que ahorras, gastas los 1,200 y tendrás unos Nike. Pero no quiere decir que ahora como tú tienes dinero, ahora me vas a quitar la tarea a mí. Eso no se vale, ¿sí? Eso no se vale. Sí, creo que sí. Tendrías que al menos meter ahí cuñita. Haz lo tuyo, no quiere decir que lo vayan a hacer, pero haz lo tuyo. A mí me gusta ir a comer a un lugar de comida orgánica y mi pareja me dice, ahí te gusta comer caro. Y yo le digo, trabajo para comer, no vivo solo para trabajar. Hay que darle al cuerpo lo mejor y siempre pensando que tendremos para mañana. Bien dicho. Muy, pero muy bien dicho. Me encanta eso, ¿sí? Muchas gracias, Margarita, por su comentario. Dice, comprar cosas usadas para reutilizar es vivir en la escasez. Gracias. ¿Desde dónde las compras? ¿Desde dónde las compras? ¿Desde qué emoción las compras? Porque si tú eres activista, es otra cosa. Si tú eres una persona que no tiene recursos económicos, es otra cosa. Pero si tú te puedes comprar algo nuevo y te compras cosas usadas, estás desde la escasez, ¿sí? Me encantó el mensaje de la señora de Chicago. ¿Lo puede repetir, Alice? Ándale. Déjame ver este si lo encuentro, ¿eh? Ahorita te digo. No sé cómo hacer a un lado lo que dice mi suegra, me dice que no construya mi casa, que solo me conforme con comer bien y estar bien, pero a su hija le anda construir su casa. Imagínese que andaba juntando firmas en el trabajo de mi esposo para que mi suegro cobrara su quincena de mi esposo y mi suegro me diera mi gasto como si fuera él mi marido. Yo no sé cómo contestarle a ella con todo esto que está haciendo. Háblalo con tu esposo. Este no es un asunto entre tu suegra y tú. Este es un asunto entre tu esposo y su mamá, ¿sí? Dice, hola, dile que sí se puede. Yo puedo y trabajo arreglando ropa. No sé, no sé a qué. Ah, muchísimas gracias, pero ya no lo alcanzo a leer porque ya nos vamos. Muchas gracias por todos sus comentarios. Muchísimas gracias. Cuídense mucho. Mañana hablamos de la ley de la manifestación y del éxito. Todavía nos queda esta semana y faltan un montón de leyes, ¿eh? Así que, pero nada más a practicarlas. No se quede con la clase. Vamos a practicarla, ¿sí? Acuérdese, pensar en el sí a la vida. Mil gracias. Hasta mañana. Mil gracias. Mil gracias.